Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP El programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis Pero me extrañaría mucho porque hoy se ve el programa de Boa Porque tenemos de invitado a Raza Black Que ilusión, que ilusión, tenemos un grande Tenemos un grande aquí en FullHP Grande del periodismo videojueguil Lo entrevistaremos, ojo a don Rafael José Ángel Raza Blanc Mate Es correcto, tiene usted buenas fuentes Podría ocupar mis puestos Cuidadito aquí, con ese señor químico Con la firma de Radio España Es correcto Poquita prueba con eso La barba de los eSports también Lo fui, lo fui, lo fui Esa era mi alter ego Lo fui, lo fui Qué pena que no dieran título de eSports Porque también te dirías 3 o 4 Bueno, me suena que hubo algún título universitario Que por lo que sea... ¡Cómo te gusta! ¿Cómo te gusta? ¿Y cómo nos gusta el FullHP? Bueno, pues eso es lo que tenemos para hoy Tenemos la entrevista con Raza Blanc También participará en un par de actualidad videojueguil De noticias de actualidad videojueguil Antes de macharse Que tiene mucha faena Porque aquí en FullHP tenemos a gente Que está ocupadísima Es fundamental No puede estar parado Si está parado, algo se derrumba Mi tiempo vale dinero Mi tiempo vale dinero Aquí prácticamente regalándose Regalándose en el Sabadell Habéis pagado, gente Porque veo aquí a Dani Que sí que se suscribe Pero el resto El resto Paguen, paguen Suscríbanse Suscríbanse Pagar, eh Pagar, eh Esto es gratis Esto es una locura Bueno, pues hablaremos también De Senua Sagas Bueno, primero Ah, no, espera Este es el... ¿Sabes lo que ha pasado? No se cambia mucho Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que se me ha cerrado Sabes que me cierra A veces el OBS Justo antes de empezar Y digo, ah, mira Me ha dado tiempo Pero no había Eso no se había actualizado Mira, Caquín Caquín paga por cinco Oye, están todos invitados Los cinco Esto lo pago yo Caquín que regala cinco suscripciones Muchas gracias Razablan Y mi padre Efectivamente Efectivamente Muchas gracias Caquín Lleva ya 625 Las suscripciones De este canal Muchas, muchas gracias De aquí Muchas gracias Decía, hoy tenemos a Razablan Hablaremos de Final Fantasy 9 Remake Que estaría en desarrollo Ay, cómo me gusta esto Ay, qué bonito Cuando me he enterado Es que es mi Final Fantasy favorito Yo sé que todo el mundo Yo también El tuyo Y el de cada día El de más gente La gente que tiene buen gusto Exacto Lo digo muchas veces Normalmente Final Fantasy El primero que juega Es el más querido Yo jugué al 8 Sí Pero es que al 8 No se puede salvar Eso Es que justamente ese Puede Me gusta un poco Me gusta un poco Es una de las mejores cartas Eso es verdad Que hay Bueno Pues es un juegazo Igualmente Te puedes montar en coche Se te acaba la gasolina Pero a mí lo de extraer Puede conmigo Puede conmigo ¿Alta saliós es así? Luego hablaremos de Hellblade 2 Y cómo ha debutado Números discretitos Por lo menos en lo que tenemos A veces obviamente Que es la parte de Steam Los problemas en la salida Porque ayer salía X Defiant El Call of Duty Free to Play de Ubisoft El Call of Duty Correcto Salía ayer A lo mejor No sé si estáis enterados Pero bueno Aquí lo hemos dicho Pero esta cosa es olvidar Puede pasar No te preocupes Es como dices Ay No voy a tirar la basura Bueno mañana Ay no he puesto la lavadora Por eso es lo mismo Ahí ha salido Call of Duty Free to Play de Ubisoft Puede pasar Y luego tenemos Por último Multiversus Tendrá un detalle Con los veteranos Yo no hago más que picarle Aquí a galletas A ver si me suelta algo Me gusta Y está Pero te gusta más Por los PJs Que sabes Sí hombre Evidentemente Porque no me va a gustar Por amor al arte O por Porque me hayan pagado Vamos Pero los personajes de Warner Desde luego Son una cosa También Bueno pues Yo soy ArrobaGyMicael Me acompañan ArrobaGayetasFGC Y el invitado ArrobitaRazablan De hecho ahora Ahora eres X.com BarraRazablan Punto No yo en X En el porno Yo no entrego Eso revisa tus fuentes Eso dicen todos Eso dice Lelon Pero no Eso dicen todos Y no me he prodigado Pero bueno Aquí lo tenéis Nuestra entrevista Con Razablan Razablan Que Se ha prodigado mucho En cuanto a Ríos de tinta Y sports Periodismo Empezaba la carrera Bueno yo empecé aquí En este puto canal En este puto canal Empezaste Correcto Yo lo veía Yo lo digo Siempre lo digo De los invitados Pero Me flipan Los invitados Que vienen Y yo lo veía Yo veía a Razablan Aquí desde el chat Y le decía Sonridi Me metía Nos hacíamos chistes Y eso Muchos años A la 10 años De eso Casi no 9 Hostia Te pones a pensar 8 no 8 o 9 8 o 9 Me cuadran Tiene que ser 8 Yo creo 8 o 9 Me cuadran 8 o 9 Y ahora Terminaste la carrera Por la UNED Eres químico Y además Eres jefe De actualidad De 3D juegos Es correcto Si lo soy Si lo soy Ríete Ríete Participaste En Antihype Si Fui también Director de Millenium Director de Millenium Me acuerdo A aquella época Ahí estuve También Bueno Es que yo entré Aquí cuando todo esto Era campo Este canal Vaya Si Estamos Juste y yo Vaya Te defogaste Millenium De los eSports Que te quedaban dentro Siempre va a ser Algo en tu interior Yo Creo que cerré Un capítulo Que me Pero es verdad Que yo creo que también También estaba Donde están los eSports A nivel de De información Creo que Tocó techo Y ya está Y pude hacer muchas cosas Aprendí muchísimo Conocí a mucha gente Pero es verdad que Yo si tenía un perfil Un poco distinto A la gente Que entraba a los eSports Porque a mí Si que me gustaban Los videojuegos Desde aquí Yo he trabado Mucha gente A los eSports Ay amigo Lanzando factores Que le gustaba Ese videojuego En concreto League of Legends O Duty O lo que fuera Y a mí sí Que es verdad Que toda la vida Me gustaban los videojuegos En general Y entonces De ahí también Hacer cosas De diseño de videojuegos Y de tal De ese tipo de juegos De League of Legends O los que fueran Y cuando llegó El momento De dar un poco El relevo Y hacer otro tipo De cosas Que no sean eSports Pues estaba No voy a decir Capacitado Porque hasta que no Te pones no Pero sí que tenía Un bagaje Que igual otra gente No tenía Y pudo hacer Esa transición Que igual otra gente Que se dedicaba Al prismo De eSports No pudo Por mero interés Razablan De la petanca No se puede ver No, no Es una lástima Porque yo Ya digo Igual que veía Razablan He visto muchos Grandes en los eSports Pero de la petanca No se puede ver Mira, fíjate Yo por donde he ido Iba a decir Ha chapado Pero no Porque hay cosas que no Pero claro Yo estuve en Esportmanecos Luego estuve unos meses En el desmarque eSports Hostia De los mejores jefes Que tuvo Una gran persona Luego estuve en Nash eSports Antes de que fuera Movistar Por supuesto Vaya Ni estaba Ni se le esperaba Movistar Luego ya directamente Entré en Sataka eSports Ahí estuve ya unos años Ya dentro un poco De lo que era Weblogs Que luego Ahora es Webedia Después de la fusión Hace unos años Y claro Hay un momento En el que nos presentaron El proyecto de Millenium A mí ya Ya varios compañeros más Porque Millenium Los que seáis de eSports Sabéis que es un equipo de eSports Y los que no Pues Entendéis que era una web De videojuegos Bastante importante en Francia Entonces se nos presenta El proyecto un poco De traerlo aquí a España Hacer un poco Lo que sea eSports Videojuegos generales Y juegos como servicio Guías Que era un acercamiento Un poco distinto A lo que eran los videojuegos Con respecto a los medios Que hay un poco O que había en ese momento Aquí en España Que eran más centrado En el videojuego triple A Y como mucho Igual indies Pero igual Quizás el juego como servicio El LoL Todo este tipo de cosas No se trabajaba Había ahí un nicho de mercado Y ahí estuvimos unos años Sí, sí Entré como un reactor más En el momento que se fue El jefe Outro One Pues pasé yo a ser director Y claro En el momento que Que aquello tocó un poco De techo Y Entre los juegos Estaba un poco En ampliación Pues Álvaro me contactó Para Para entrar aquí Trasgo Sí Millennium Lo que hicieron Fueron Cogernos a la gente De Trasgo Los que estaban en Trasgo Y los que estaban En Sazakai Sports Y juntarnos ¿Eres de la época De los Trasgo de Oro? Trasgo de Oro Claro Yo Yo acabé Con los Trasgo de Oro Porque Empecé en Millennium Justo cuando acabaron Yo no tuve nada que ver Ah, vale, vale Por ponerlo En antecedentes Más que nada En Trasgo Sí que está Bruno O Viña Que también Estaba conmigo en Millennium Y también trabajaba El tema de Sports Que él sí que estaba En los Trasgos de Oro Sí Estaba allí Sí, sí, sí Mucha coña Con el momento histórico De Internet España Sí, sí, sí Claro Me gustaría tener 70 horas Para entrevistar Pero no da tiempo Otra pregunta Que te quería hacer ¿Qué haces Como jefe de actualidad En 3D Juegos? Hostia, pues Muchas cosas Muchas cosas Primero porque a mí Me gusta escribir Me gusta crear Un poco contenido Entonces no No es un trabajo De oficina Tanto cuanto No es solo gestionar gente Pero sí que gestiono gente Tenemos un equipo Con bastante gente Porque además Aunque soy jefe de actualidad También llevo la parte de guías ¿Vale? Porque en Millennium Sí que hacíamos guías Y cuando yo entré En 3D Juegos Lo tenía un poco abandonado Por un tema de una migración De bases de datos Etcétera Que no le rentaba Y entonces cogí también esa parte Entonces digamos Que tengo a mi cargo Como quien dice A bastante gente Entonces yo un poco Lo que hago es Marcar un poco La línea editorial Decir lo que se hace Lo que no se hace Revisar un poco Pues a primera hora De la mañana Con el cafetillo Y les digo Mira hoy podéis hacer Estas, estas, estas Les marco como un menú De noticias que he visto Y a lo largo del día Pues todas las dudas Que tengan El tema de retocar titulares Las fotos Todo esto Todo esto Lo reviso con ellos Y luego pues Como es una empresa Muy grande Pues seguro que llega Alguien de SEO Y te dice Pues oye Hay que cambiar esto Venga voy Se lo digo a los chavales Y todo eso Y luego aparte Como os digo Como a mi me gusta Crear un poco de contenido Pues si que de vez en cuando Alguna review Alguna cosilla Si que hago Vaya Si, si, si Que te parece Las reviews Y sobre todo El camino que eligió Hace no mucho Desde juegos Decir No vamos a dar notas Te decimos recomendado Pero no des la vara A ti que te parece eso Hay varias formas De verlo Creo que La primera es como editor Como Escritor De reviews A mi me parece bien Me parece que es razonable Y me parece que va en consonancia Con lo que a mi me gusta Que es Dar Una opinión Que es lo que es La crítica De cualquier producto cultural Vale Ya vamos a análisis Por deformación Que tenemos El laboral aquí Pero es una crítica cultural El videojuego Por ende Tiene que ser Subjetiva Esto no es debatible Es decir Mi pareja es crítica de cine Tenemos aquí Muchos libros de crítica Ya está No se puede opinar ¿Quieres un análisis objetivo? Fabuloso Está en Steam Se llama Detalles De uno a cuatro jugadores Requiere online Eso es un análisis objetivo Y lo tiene Steam Entonces A mi me parece que tiene Más sentido Eso No porque las notas No tengan sentido Me parece muy bien Me parece muy bien El problema es que Hay que entender Que entonces Que las notas Dependen de Quien lo está escribiendo El criterio Igual que dependen Las estrellas Del periódico Cuando miras La cartelera ¿No? Depende si lo escribe Bollero O si lo escribe Una persona Que igual no le gusta X cine ¿No? Entonces a mi me gusta Porque me parece Que el sistema Que nosotros tenemos Que es el de recomendado Sin sello No recomendado Y las obras maestras Que las damos En los premios A final de año Que son unos pocos ¿No? Los que decimos Los candidatos a GOTY Son los que al final Se las llevan Para mi es muy útil Ahora Como consumidor Yo de análisis Si A mi me resulta Más relevante Porque Me hace más fácil Decidir si yo tengo Que comprar O no Un juego O si a mi me puede Interesar también El no dar la nota Si Porque yo Y esto estarán De acuerdo en el chat Creo que hay muchos juegos Que pueden ser un 9 Y que a mi no me interesan Y creo que hay muchos juegos Que pueden ser un Elementum 7 sólido Y estar guapísimos Y creo que un recomendado Va un poco ahí A Oye Esto de verdad es algo De lo que se va a hablar O esto es algo De lo que Hay algo de lo que Puedes sacar un aprendizaje O te va a molar Si te gustan juegos Como este Tiene más Tiene más formas De De interesar ¿No? Yo creo De apelar a la gente Por supuesto Esto es dando por hecho Que la gente se lee los análisis Que Spoiler Sobre todo La Minoría Más bulliciosa Que es un poco La que Seguramente quieres poner Un poco sobre la palestra Que es lo Estamos ahora con el caso De Hellblade Pero antes fue Mil juegos ¿No? Y es siempre el lío Un poco con La comparación de notas Claro Una pregunta relacionada ¿Cuánto crees Que va a tardar En salir Un análisis de Hellblade 2 Con la base De la caverna de Platón? ¿Cuánto tiempo harás? Esto lo dices Por el vídeo Por el vídeo Porque soy perro viejo Y también He visto muchas cavernas De Platón En los eSports También Y tú también Rafa Mucha caverna También en el Hellblade Mucha Mucha caverna Mucha caverna Va a ser inmediato ¿No queréis ser De los primeros 3D Juegos? No A ver Nosotros lo que tenemos Es de Alberto Es un grande Es un gran compi Y Aquí por ejemplo Lo del tuit fijado es Porque En la gala De los premios 3D Juegos Rubén y yo Que es mi compañero Que hacemos Por las tardes En el canal de 3D Juegos Un poco Pues la charlita ¿No? Un poco lo que hacéis aquí Sí Pero Con un señor calvo Y un señor con barba O otra versión Es un reskin Os dejo el Twitch Ahí en el chat Darle Y me voy a seguir Darle Hombre Y venid Si venís Y le decís a Rubén Que no tiene ni puta idea Y botón de omitir Él entenderá el mensaje Él entenderá el mensaje Entonces Lo que hacemos Es un poco Antes de la cala de premios Que la hace el director Que es mi jefe Álvaro Con todo El año pasado vino Es Benvin Que de A Madrid En los premios Decimos en el Barceló Y tal y cual A Rubén y a mí Lo que nos toca Es un poco La gala golfa ¿Vale? Que es la previa En la que hacemos El puto mongol Y esto es un poco El monólogo Que es un poco Una tradición Que se ha instaurado Que yo hago un monólogo En el que evidentemente Se me cancela Se me cancela Porque ya sabéis Como está Un poco El tema de la gente Que hace vídeos De medios En YouTube Con lo cual Por ahí Por ahí Y luego Antes de pasar un poco A la autoridad Videojueguir Y compartir Te compartas con nosotros Tu opinión Nos has confesado una cosa Tú tienes una miniatura De coleccionista Bueno yo tengo varias Mira ¿La quieres ver o qué? A ver voy a ver Si esta vez no se cuelga Ahí está Es que Es aquí en el canal Hay mucha broma En este canal En este canal Hay mucha broma Porque reseñas cortas Tiene la de coleccionista De Cyberpunk Que es esta ¿no? No es la misma Sí La de la moto Ahí está Sí que es verdad Mira te gusta Del máster de Madrid De Pablo Hernán También Lo tengo por ahí Tú fíjate Con razón Queda bien Es como No sé Raro Con reseñas queda mal Por algo Claro Es que Llevar aquí tantos años Tienes historias Para no dormir Yo fui una de las personas Que analizó el Cyberpunk Oh En España Creo que éramos Cinco Seis Por ahí Creo A mí me fue bien No empieces con A mí me fue bien Porque os mataría a todos Lo jugó en PC No Lo jugó en PC Lo jugó en PC Y me dio con un PC tocho De hecho Claro El compañero de De 3D Juegos Que fue Pascual Yo lo jugué Creo que con una 2060 Yo creo que Ya tenía la 3060 De aquella Y tenía un procesador mejor Ya él le iba peor que a mí Ya él le iba peor Y yo de hecho Lo único que tuve Era un bug muy gracioso Que creo que no llegó A la versión final Que era el de que Las armas Una vez que matabas a alguien El arma quedaba flotando En el aire ¿Vale? Y ese me mandaron Un correo diciendo Mira Esto el día 1 Ese bug Lo tenemos ya Se va a quitar De hecho El día antes No es el El parche día 1 Sino el parche día 0 ¿Vale? Que a veces lo hacen también ¿Cómo de fiables Os Y fue de lujo Vaya Cuando os dicen Que el día 1 No estará ese problema ¿Os sueleis fiar? ¿O últimamente huele mal? Claro Nos solemos fiar Primero Porque suele ser verdad Vaya Que lo retocan Y Y segundo Porque Creo que hasta ese momento No teníamos razón Para pensar lo contrario Yo creo que ahí Claramente Hubo un poco Una maniobra Sobre todo con las versiones De consola Que en el caso mío Que era Millennium Por ser un medio muy pequeño Pues no tuvimos No nos planteamos Hacer análisis De las diversas versiones Porque ahora teníamos gente Para hacerlo Y simplemente pues oye Hay veces en las que Los análisis Te los mandan En una plataforma determinada Porque las reviews O las claves de análisis Te las mandan antes En una plataforma Las tienen antes disponibles Entonces tú como medio Las quieres tener cuanto antes Para tener más tiempo Para hacer el trabajo Entonces No lo tomas como Que es que va a ir peor Otra versión Sino que es la que disponen Hay medio Hay Por ejemplo En 360 Cuando la generación De 360 Seaban claves De 360 No de Play 3 Porque les resultaba Más fácil Y ahora por ejemplo Se estila mucho más El PC Y hubo un tiempo La generación pasada Era Play 4 Y ya está Y era normal O sea tampoco Tampoco hay mucho Debate ahí Y siendo un juego De rol Grande De una gente Que venía a hacer El Witcher Pues tenía sentido Que fuera PC Lo que pasa Que luego nos encontramos La sorpresa En las versiones De generación anterior Me encanta Bueno pero Veis Raza hablar Trajectoria Todo lo que ha visto Vamos a hablar un poquito De Actores de videojuegos Venga va Venga va Venga Estás pidiendo Porque si no No lo haríamos Lo primero que tenemos Para hoy Es precisamente Estos rumores De que Final Fantasy 9 Remake Estaría en desarrollo Un remake De nuevo Esto se va rumoreando Desde septiembre De 2001 Cuando se le filtra NVIDIA Esto Lo de NVIDIA Claro Esto es lo de NVIDIA Aquí aparecen cositas Y por ejemplo En la parte de Square Enix Aparece Un remaker De Chrono Cross Que salió Un Final Fantasy Tactics Remasters Que salió Un remake De Final Fantasy 7 Que obviamente salió Ya había salido Este todavía no había salido No ha salido aún El 16 También Que llegaría a PC El Tomb Raider Anniversary Que podría ser El Tomb Raider De los remasters De 2003 Eso me parece un poco Una canita a la idea Está cogido por los pelos Cogido por los pelos Cositas aquí Y claro Kingdom Hearts 4 Y se confirmó Claro todo esto Y Star 9 Esa fue la primera vez Que oímos hablar De este rumor Luego en 2023 El papanata De Jeff Graff Es que no lo aguanto No lo aguanto Dijo Que era una Nosotros por ejemplo Le tenemos baneado Como fuente Oye Te voy a decir una cosa Me gusta mucho De leer 3D juegos Que solo salen Los rumores Que tienen peso Lo tenemos muy hablado Ostras Ostras Se nota mucho Si tú quieres saber Si un rumor tiene peso No lo entiendes de juego Si no lo ves Lo ha dicho mi abuela Lo tenemos muy hablado Y muy estudiado Porque entendemos Que oye Pasa mucho En la familia Porque al final Nosotros somos hermanos De Sataka también Por ejemplo Y María Que es la directora Lo lleva muy a rajatabla El tema de Las fuentes Y de Que realmente Es muy triste Que tú estés trabajando Un año Creando una reputación Para que Luego salga algo Que tú Lo saques Oye Es que al final Se vino abajo Recuerdo un caso Hay un caso muy sonado Había un momento En el que se había filtrado Un Showcase O un State of Play Hace tiempo Hace tiempo Creo que era cuando God of War Ragnarok O por ahí Los medios Sabíamos que era verdad Que iba a haberlo Y Playstation Avisó Tiempo Después de que saliera el rumor Un tiempo después Y antes de que Sucediera el anuncio De que Oye Lo cambiamos de fecha Entonces al final Los rumores Pueden ser verdad Pero Y de hecho A veces son verdad Pero la realidad A veces no es el rumor Entonces Es Creo que es una señal De respeto Por Por los lectores Que puedes cagarle Igual Nosotros por ejemplo Tenemos de fuente A Jason Schreier Algunas se le ha colado Pero Pocas Es alguien Muy bien relacionado Y que El récord de aciertos Es grande ¿Quiénes te gusta? Porque a mí Schreier y Tom Henderson Me gustan mucho A ver El Tom Henderson Y el Dubisoft Yo no sé si tiene una prima Casada con alguno allí Pero es exagerado Bueno con el Rager Claro Es que yo A mí me pasa Es ahora el Summer Game Fest El año pasado Yo fui A los Play Days Que estaba por ahí El Geof Yo tengo una foto Con el Geof Claro LOL Hombre Que envidia Sí, sí Le pedí una A mí me pasa mucho Yo cuando vengo Alguien que igual No me da Buenas vibras Yo le pido una foto Por los Loles Tengo una foto Con Jordi igual también Entonces Claro Estaba por ahí El Jason también Y yo vi al Jason Salir De probar Foamstars LOL Todo ilusionado Eh tío Que de hecho allí Se rumoreaba Entre los pasillos Y tal Como oye Que está guapo El Foamstars Yo no tenía cita El Foamstars O el Clash Rumble El MOBA El Foamstars El Foamstars El Foamstars El de Square El de Square Tan chulo Es que Es que Dijo Dijo que estaba muy guay También El Clash El MOBA Ese O sea Y salía de probar El Foamstars Y salía Y todo ilusionado El hombre Estaba ahí muy contento Y tomó Bastante de gracia A lo mejor Es como eso Lo que decías tú Antes Esa gente que le gusta Los eSports Pero no le gusta Los videojuegos O sea A lo mejor Le gusta escribir Videojuego Pero no sabe No sabe Tiene puta idea De reconocerlo El juego puede estar bien Que llame la atención Es otra cosa Y pasa mucho Porque probarlo ahí También tienes que Extrapolarlo un poco Porque una cosa Es que lo pruebes Con gente Al lado Como en LAN Los juegos en LAN Son más divertidos También Claro Pues de esta lista Que ya digo Salió en septiembre de 2021 En junio de 2023 Jeff Graff dijo Que era una realidad Pero un insider Que se llama I'm a Hero 2 Dijo que Tenía datos Como que iba a ser Exclusivo de PS5 Y que tendría Una jugabilidad Tradicional Con combate Por turnos Pues ahora Salido estos rumores Salían ayer De Midori Un filtrador Que le filtra Muchas cosas A Aldous Y a SEGA Y en este caso Ascone Le ha dicho Hay un remake De Final Fantasy 9 Si Como dice Esto es información Correcta Y también dice Hay remake Del 9 Pero no del 10 Del 10 no hay Hay del 9 Y si es una realidad La versión esta La que hubo ya Yo la tengo para la Switch Si pero remake no Es que un remake del 9 Pero si haces un remake del 9 Yo entiendo Que si haces un remake del 9 Y no cambia la jugabilidad A ese Devil May Cry 5 Que tanto le gusta Asconex últimamente Es porque No va a ser Un K por capítulos Y tal ¿No? No será ¿O qué? ¿O qué es? Yo creo que será Algo más comedido Estará un poco en medio Yo creo que Después del lío Que tiene montado Con el reveal Que no sé yo Cómo lo van a terminar Meterse ahora en esto Con una que tiene Mucho menos Nombre Es que Va a ser un drama Si vuelven a hacer Otro juego episodico De la saga Final Fantasy Otra vez Dividirlo por Tres Tres juegos O lo que sean Los capítulos que sean Yo creo que Este Por la cuenta que les trae Que sea Un juego completo Y si respetan El gameplay Mejor que mejor O sea Mira que Soy de Soy defensor Del Hack and Slash Este Action RPG Como quieras llamarlo Pero el 9 Yo creo que es impepinable Que deberían de respetar El combate por turnos Y que Total Para hacer Para hacer El Final Fantasy 7 Remake Y Rebirth Y que luego No vendan 40 millones Oye Haz una cosa Contenta a los de siempre Y ya está No sé A vos Seros más fanáticos Del 7, 8, 9 No me salto El 8 7, 9 original Venderán más copias Que algo para los nuevos Claro Es que a lo mejor Lo que tienes que hacer Es eso A lo mejor Lo que tienes que hacer Es eso Pero se puede Se puede gastar Tres millones de copias Vendiendonos Un remake De nuevo a los fanáticos O yo me lo compro Lo paga en ser exclusivo Yo creo que es el mínimo Yo lo pongo como el mínimo Pero es que luego Luego veo El 7 Remake Y el 7 Rebirth Y a mí me han decepcionado En ventas En ventas O sea No han cumplido Mis expectativas de ventas Pues no han De hecho El otro día Estábamos con la noticia De que no han cumplido Las expectativas de ventas De salida De Square Enix Entonces Yo creo que El 9 tiene que ser un pepino Y tiene que vender bastante Es que tú estás sacando Un juego 20 años después No más 25 años después 27 de hecho ¿No? Joder Sí Sí, sí 97 No Y el problema Es que la gente El 9 de 2 Podemos seguir En la industria Incluso yo trabajando O pueden estar Habiendo opositado Y viviendo en Pontevedra Trabajando de maestro Quiero decir Pero te deja No menos Si te gustan los videojuegos De pequeño te gustan de mayor ¿No? Sí Pero no todo el mundo Tiene una Playstation 5 Porque hace 27 años Le hubiera gustado Un juego En casa de su primo Eso sí Con la lógica Que tiene Square Enix Y que creo que Se ha demostrado Sobre todo errónea Cuando Lo divides en partes Y una está en una consola Que tienen 100 millones de personas Y otra Lo tienen 55 Ahora 60 Creo Después del último cuarto De Playstation A mí como Quiero decir Mirar una serie De Let's Play De Alex el Capo ¿Vale? El primer capítulo Tiene 100.000 visitas El segundo tiene 80.000 Y el quinto Igual tiene 25.000 Pues esto es un poco Y el problema Es que tú La primera parte Del remake Era más barata De hacer Que la segunda Entonces A mí los números No me salen Echando la cuenta De la vieja Porque si el primero Era más barato Y está disponible Para más gente Tanto porque Era más reciente El Final Fantasy 7 Original Porque solo habían pasado 20 años Y no 27 Y la Play 4 Se había vendido más Ahora sacas un juego Más caro Para una consola Que tiene menos gente Y Que apela A menos público Porque tienes que haberte Pasado la anterior Y además Que te haya gustado La anterior No necesariamente Pero quiero decir Ese es su target Se está apagando La llama De Final Fantasy No hombre Sigue vendiendo mucho Pero creo que Hemos perdido La conciencia De que El otro día Pasaba con Embracer El tema este De la división De Embracer Y decían Lo de Es que Embracer Va de mierda Es como el meme Un poco El gollum Jaja Jiji Y al final Tú dices La división está De Emfriends Y hay una que es Coffee Stain and Friends Y Coffee Stain and Friends Ha vendido 16 millones de Valheim Ha vendido Del Deep Rock Galactic Creo que 11 o 12 Y ha vendido Creo que 6 o 7 De Satisfactory Sí Esos millones De copias vendidas Son ahora Los grandes ventas Y son juegos Que están No ninguneados Pero sí creo Que para la gente Hardcore No los tenemos Bajo radar Sí Y son juegos Que venden Decenas De millones En Steam Y estamos Centrando el tiro En cosas que Hostia Es que Tienen que vender 10 Ha vendido 8 y pico Tenemos que hacer La versión Goti Para cuadrarlo Y de aquí Sacar un spin-off No sé qué Y además Es una franquicia Hace 20 años Y te saca Chab Coffee Stain Te saca un juego De cintas Y te venden Imagínate Que vendes No se han dado No se han dado Ventas Escuela Ha dado Ventas De reverse Se rumoreaban Algunos analistas Que habían sido En Japón Vendió la mitad En el mismo tiempo Se decía Que eran Ampera Análisis Dijo Unos 2 millones Se habrán vendido Obviamente Cogido con los pelos Porque están especulando Pero que vendes 2 millones Con lo que te ha costado Reverse Y que el putísimo Satifactor Y te vendas 7 O el Terraria El Terraria No lleva 40 millones Y el El Stardew Valley El Stardew Valley Otro que tal Lo baila Es que Yo lo empiezo a pensar Igual sí que se apaga Un poco la llama De Final Fantasy O sea Como que Ha perdido la potencia Porque vale No hablamos de los remakes Hablamos del 16 Más de lo mismo Que no ha vendido Lo que ha tenido que vender Que vale Que es porque Porque se ha vendido Se ha vendido Solo en Play 5 Exclusiva Temporal En teoría Son varias razones Pero Igualmente Si es una saga querida Y es que Joder Final Fantasy Tiene que ser una saga Cuando dice videojuegos Pensas en Zelda Mario Final Fantasy Te viene a la cabeza Un par de sagas más Pero te vienen esas sagas Es como muy tocho No sé Pero igual Los juegos que más han vendido Y que más relevante Es de este año Es Palgura ha vendido La de mi madre Sale la 1.0 De Satisfactory Y el Valheim Igual también Llega este año A principios del que viene Que han vendido Entre los dos Casi 20 millones Como quien dice Es que la relevancia Hasta cierto punto Lo dan los números Pero aquí hay muchas cosas De legado Que no lo tienen Y otras sí Mira God of War Que hablábamos Fuera de micro Pero han hecho un reboot Y realmente Sigue siendo una franquicia Muy potente Con un reboot Cambiando muchas cosas Y te puedo gustar Más o menos A mí me gusta mucho Hay gente que igual No le gusta Pero ha vendido muchísimo Y es relevante Y ya está Y ahí está Y creo que Final Fantasy No acaba de No acaba de encontrar La tecla De Square Enix De qué queremos hacer Queremos desvincularnos De los clásicos Cambiar la jugabilidad A tope A mí me gustan todos De hecho Efectivamente A mí también Me gustan Me gustan prácticamente todos Menos el 13-2 Y el 13-3 Que bueno No quiero hablar mucho de eso Pero prácticamente Me gustan casi todos Los Final Fantasy El gameplay Pues Pues esto ha sido Final Fantasy 7 Final Fantasy 9 Dime que estaría en desarrollo A lo mejor llegará el que viene A lo mejor llegará el otro Pero Tened en cuenta que aún así No vais a vender Lo que ha vendido Sentifactory Y antes de despedir Antes de despedir a Rafa Me gustaría Porque él lo ha jugado Que nos diera su opinión Sobre El X de Falla ¿Vale? El Call of Duty Free to Play De Ubisoft Ya lo sabéis Este juego Salía ayer Imagino que no nos habéis enterado Salía ayer ¿Vale? Con el Hellblade Salían los dos Solo está disponible En Ubisoft Game Connect Y en Epic Porque tiene exclusiva también con Epic En este no lo vais a encontrar Y Free to Play Le podéis dar un tiento Las consolas Tenían crossplay Crossplay O sea que si te lo jugabas en la Play Y tienes un colega en PC Ahí está Y tenéis Tenéis eso La ventaja De que como es Free to Play Y está En consolas Probablemente En consolas no vais a notar absolutamente nada Y está toda la gente que juega ¿A ti qué te parece este juego? A mí Me parece que es Algo que quizás Como muchas cosas de Ubisoft Llega un poco tarde Pero me parece que está bien Por el nicho de mercado Porque si lo pensáis bien Podéis pensar Bueno Pero la gente En vez de esto Se va a jugar al Warzone Pero no es lo mismo El duelo por equipos Era un Es algo premium Desde hace muchos años Sí Es algo premium Porque te tienes que comprar El Call of Duty Y jugarlo Ese año Que es jugando de gente Si no te gusta Si no te gusta Counter Strike Claro Claro Pero no El duelo por equipos El buscar y destruir Las chapitas El punto caliente Ese tipo de cosas Son el premio Hay que pagarlas El Call of Duty Deseado Hasta que llegue a Game Pass Que llegará este año Pero quiero decir Este tipo de experiencia No la había free to play Y tampoco hay muchos competidores De este tipo de juegos En esta última generación Porque luego Si nos vamos a Homefront O tal Nos vamos a Play 3 Play 4 Entonces Yo creo que sí cumple Un nicho de mercado interesante Y luego Por otro lado Yo sí veo el tráfico De las cosas ¿Vale? Y esto me pasó con Helldivers No digo que va a ser lo mismo Ni de cerca Pero sí es curioso Porque nosotros tenemos Una idea De cuando Algo Puede funcionar En función De las visitas Que genera Antes del lanzamiento ¿Vale? Y con Palware Se veía Tú decías Todo lo que estoy sacando De Palware Antes del lanzamiento Está funcionando Más allá de los memes O cuando salga No Y luego lo ves Con Helldivers Pasaba un poco Es como Oye Están cogiendo visitas Las movidas de Helldivers Cuidado Que igual a la gente le interesa Pasó Muy evidentemente Después de enseñar al oso Con Con Baldur's Gate 3 Con Baldur's Gate Y con este No es una cosa Tan exagerada Pero sí que tiene Tráfico ¿Vale? Más allá del que Otros juegos de este estilo Yo que sé De Finals Estos Que tuvieron mucha gente Al principio Pero no tuvieron Tanto tráfico ¿Vale? Ambas Aquí lo que queda es Ya digo No es una cosa loquísima Pero sí me un pico ¿No? Y digo Cuidado Hay el pico suficiente Para que la gente lo pruebe Luego el juego tiene que Gustar Claro Pero por lo menos Yo creo que este juego Sí lo está probando Gente Oye ¿En HyperScape Hubo Tráfico? Claro Es que HyperScape Yo creo que lo que hubo Mucho tráfico Es en Twitch Claro Hombre Compraron muchos Streamers de Twitch Claro Hombre El Ninja Se compró una casa En Benarmadena Vaya Y Benarmadena Se compró las dos cosas Por cierto Lo que has mencionado De Game Pass ¿Tú crees que va a meter Este año El Cardi De este año Microsoft Día 1 Sí Sí Porque es una de las cosas Por las que El juicio Duró tanto O sea Creo que Está muy bien Esta teoría de la conspiración De que ahora van a decir Que no Porque no sé qué Y creo que puede ser Que haya gente En la empresa Microsoft Que diga que no Pero es que el problema Es que han adquirido Una serie de compromisos Microsoft Que son públicos Vaya Porque los juicios Están transcritos Y hay mucha información Visible Todos estos líos Que han hecho Para Poder comprarlo Que si en Boosteroid Recordad Boosteroid La plataforma Ucraniana De juego en la nube Que tiene proyectado Que para dentro de Cinco años Tener 100 millones De usuarios En esa plataforma Tiene que estar El Call of Duty En todas las plataformas De streaming Esto con la Unión Europea Von der Leyen Hizo que firmaran Entre otra gente Microsoft Ha adquirido un compromiso Que cualquier Plataforma de streaming Como si hago yo Una con mi abuela De videojuegos El Call of Duty Tiene que estar Todo ese tipo De compromisos Que son ridículos Los adquiere Primero Porque pagas una millonada Y ya no te vas a echar Para atrás Y segundo Porque si no la metes En el Game Pass Si haces todo ese Ya no solo el pagar Sino todo este lío De tejemanejes De abogados Para luego no meterlo En el Game Pass Hostia Pues entonces Yo ya no entiendo nada Yo ya no entiendo nada O sea Creo que es Navaja de Ocam Quiero decir Lo más probable Es lo más factible Que pase Y creo que Con la información Que tenemos del juicio A mí me parece Muy razonable Pensar que Más allá De que creo que hay rumores De que sí De que no Y tal cual Tiene que estar en Game Pass No tiene sentido Que no pase Primero por No solo por eso Sino por lo que significaría A nivel de imagen de marca Que es Dar un paso atrás O sea Microsoft no busca la pasta Sino busca la gente Claro Y Lo hablaba yo con Rubén En el programa De 3D Que Es que yo creo que ellos Han hecho tope Con el modelo de negocio De Game Pass Que tenían ¿Vale? El tema de Yo soy el primer fan De High Feet Rush High Feet Rush El Goti Pero creo que Habían hecho tope Creo que los últimos números Eran 35 millones Cuando tú llegas Al tope Es La gente hardcore Ya teníamos el Game Pass Yo a mí me gustan el Game Pass Me gustan los juegos que salen Hay muchos indies chulos También tienen Está Obsidian Obsidian Por ellos Les beso el de escudo ¿Y por Chris Avelon Que descansa Al lado de Chodecrum? Sí Bueno Chris Avelon Bueno Ganó luego el juicio No era culpable De absolutamente nada Pero Él ya no trabaja mal Lo sabe hasta que Claro Sí Pero bueno Salieron cosas Que bueno Aunque no sean Una cosa es ser legal Y otra ética Pero bueno En fin A lo que yo quiero llegar Es Creo que ha hecho tope O sea Necesita otro público Para llegar a más gente Al Game Pass Con el modelo de negocio Que tenían Que era De este tipo de juegos Incluido Ya teniendo a Becesda Porque ya estaba El Starfield No han subido Los suscriptores De Game Pass Sobre todo Al ritmo que ellos querían Tenían proyectado Que este año Ya tendría que ser 50 millones Se filtró En el juicio Pero claro Tienen que tener Otro tipo de productos Que apelen A otro tipo de gente Y creo que Que por ahí va El Call of Duty Otra cosa Es que llegues A Tiena Vela Y diga Se acabó Vale Muy bien Me parece muy bien Pero yo creo que ya Con el sacar los juegos En otras plataformas Me parece ya Algo muy agresivo Y que sacar No compras algo De 70 mil Millones de euros O de dólares Para que la pegatina De la caja En vez de poner Activision Blizzard King Ponga Que me estudias No es viable Pues esto Que igual pasa Pues esto X de Falla Que decíamos que salió ayer Es porque Más que nada Se han encontrado problemas Con los servidores Por un lado Y con el matchmaking Vale Está un poco En la mierda O sea Voy a probar Lo que lo han dicho En FullHP Y entre y va en la mierda También te hemos avisado Que está en la mierda Han dicho Que está trabajando En ello Estoy trabajando en ello Desde Desde Ubisoft Pero Pero luego no me digáis Me dijiste que estaba gratis También te dije que no iba Chicos No toques No toques No toques Está mal Vale Pues esto es Lo que queríamos Justo Nos íbamos a despedir De nuestro invitado De hoy Oye Raza Blanc Muchas gracias Por pasarte Muy interesante Muy entretenido Muy bien Pues muchas gracias Por dejarme Pasarme por aquí Me gustaría Secuestrarte Y meterte en la habitación Y charlar contigo Ya volverá Ya lo volveremos a secuestrar Bueno Mientras me pagáis Otros mil euros Eso no pasa nada Con el yuste malo Se habla Y todo arreglado Vamos Para el yuste malo Mil euros Es caldería Para el yuste malo Ya ves tú Cuídense Oye Muchas gracias Venga Raza Blanc Cuídate Ahí está Yo lo que iba a hacer Lo que tenía previsto aquí Es Si se ve A ver Hacer así Y ya que no iba a estar Raza Poner esto ¿Qué vas a poner? A ver Con esta hacíamos Ah Me gusta Me gusta Que me haga compañía Gojiman Con esta hacíamos También la gente Pequeño inciso La has visto En la carreta esa O en En una volcadora Que estaba Sentado Qué coño Han dicho A la chiclana Cuando vas Con tu abuelo Cuando Tus Tus Primos del pueblo Te regalan Algo A resto Y no sabes Lo que es Cago en la puta Memoria de risa Del tractor Es espectacular Es espectacular Ese tío Es espectacular Bueno Bueno pues Hemos adelantado esto Pero Quedaba lo de Nos quedaba lo de Hellblade En medio Que lo tengo Por aquí Dale Que quiero Meterle caña A Hellblade No voy a poner El vídeo Voy a poner Directamente Esto Y es que Tenemos Los datos Con los que Se estrenaba ayer En Steam Hellblade Esta es la gráfica De ayer Vale De Hellblade 2 Ok El 2 Pico de En Steam De 3.982 De 3.982 Personas Hay que tener En cuenta Que Esto es En Steam Donde De hecho Ha estado El Cuarto juego Más vendido De la plataforma Y En la página De Steam Aquí lo veis Tiene De las 970 88% De De buenas De las 800 Que había A ver Esto Tengo que parar Han aumentado Sí No Bueno 997 Reseñas 88% Positivas Vale Buena nota Pero Poca gente Poca gente Pero claro A esto hay que sumarle Que también Ha salido en Game Pass Ahí no lo puedes contabilizar Y en Xbox Y tampoco lo puedes contabilizar De lo que sabemos El pico de 3.982 Ha sido El de Sena 2 Menos que el 1 Este es el 1 Bueno Eso se espera Como lo ha dicho Razablan antes Las secuelas Siempre tienen menos Bueno Lo dice Razablan Y lo dice todo el mundo Y los números hablan Que siempre las secuelas Tienen menos impacto Que Que sus primeras Se entrega 5.600 en la primera 4.000 en segunda Pero es que Yo creo que Habrá mucha gente Que lo ha hecho como yo Que lo tenía en Game Pass O se lo habrá pillado Claro Es que es A ver Le quería meter caña Pero es verdad Que es un A ver Por la parte de los números Es una pena Porque no tenemos acceso A los números de Game Pass La gente que juega en Game Pass Pero Seguro que ha sido Probablemente De lo más jugado Pero claro No tenemos acceso A esas estadísticas Entonces ¿Con qué nos quedamos? Con los números pobres De Steam Con eso Y con la buena nota Que tiene A la gente que lo ha jugado En Steam Me lo pasé ayer ¿Te lo has pasado ya? Sí, lo jugué ayer Es espectacular Es espectacular, ¿no? Entre la mañana de ayer Para estar pronto Para el programa Y luego por la noche Después de cenar Dura ocho horitas Es increíble Ese juego Mejora en todo Al primero, ¿no? Entiendo Para mí sí Para mí sí Porque hay gente Que puede decir Es que tiene menos Por ejemplo Menos puzzles Para mí es bueno Pulles de Eso es bueno, ¿no? Y según Daio Eso es bueno Según Daio Script Pulles de De las letras Y los símbolos Y cuanto menos Es mejor Cansa un poco No sé Ah, son los pájaros Me parece espectacular Me pareció espectacular El juego Me parecen espectacular Las críticas Que Que entendían De qué iba el juego Que no estaban analizando Un Tsushima Y ya está Y por cierto El comunicado Que quería hablar Pero más que claro No habrá tiempo Si tenéis razón El comunicado este Que sacaron el lunes Antes de sacar El juego Ninja Theory La gente diciendo Madre mía Esos que juegos malísimos Esos que Los van a cerrar Tal Bueno, pues El juego No ha salido malísimo En mi opinión No ha salido malísimo Un 81 Metacritic No es malo Aunque para mí Es un juego de 90 No de 81 Pero Me parece que Hay muchas notas Que restan Que son gente Que no sabe Qué jones están analizando Pero Me parece bien Y no lo van a cerrar Ha dicho Microsoft Bueno Desde Windows Central Dicen que Microsoft No solo No lo van a cerrar Sino que ya les han asignado Un nuevo proyecto ¿Vale? Menos mal Que no han salido A decirlo Porque Es verdad Que se había montado Bueno Un revuelo importante Porque la gente Estaba diciendo Buah Los van a cerrar Lo mismo que Hi-Fi Rush La de Tango No sé qué Y la gente estaba preocupada Ya no porque el juego Fuera malísimo Sino por Simplemente el hecho De que los pudieran cerrar Pero mira Menos mal Pues oye No hay problemas Ya digo Sobre la promoción Que he recibido Muy poca Muy poca Igual estaban acojonados Por eso Muy poca Quizá porque sabían Que era un juego de nicho Pero coño Yo me acuerdo del Returnal En Playstation Y todos sabíamos Que era un juego de nicho Y le dieron promocidad Ya sé Ya sé Pero Joder Es que me sale la vena pipera Pero es que Sony Sabe Returnal Entonces Sony Me sale la vena pipera Pero sí que es verdad Que por lo menos A tema de promoción A sus juegos Y de sus estudios Y tal Por lo general O sea No recuerdo El último Que no hayan promocionado No lo recuerdo Ahora mismo A ver si en el chat Me chapan la boca Pero Rise of the Ronin Vale Rise of the Ronin Porque Returnal El estudio El estudio de Returnal Fue comprado Después de lanzarlo Entonces Sigue seguir parables Porque la gente dirá Es que uno era Un Playstation Uno era un Playstation Y todo Muy cómodo Pero Y ahí A mí me recuerda Al Returnal No le ha dado mucho Nada Nada Dos meses antes De cerrar Tango También decían Que haría la secuela De Hi-Fi Rush Y la foto que sacaron Que se sacaron Con el estudio aquel Y a la semana Lo cerraron ¿No os acordáis Aquello de Microsoft? No me acuerdo Como se llamaba Bueno Hay que tener buena fe Gente Hay que tener buena fe Aquí estamos Con el estudio Saca una foto Y a la semana Lo cierran Me cago en la puta Me cago en la puta Bueno Otra cosa que tengo por aquí Es saber Que me tienes que decir De esto Porque yo lo intento Yo lo intento Y otra cosa Es que salga Y mira Es esto Esto Lo pongo con el No Te pongo esto Y luego te pongo vídeo Mejor Vale Hacemos esto Vale Multiversus Va a Compensar a los veteranos Va a dar gratis El pase de batalla Por si no os acordáis Multiversus salió El 19 de julio De 2022 Hace dos años Sale Vale Y hace esto Hace esto Dos meses tardó Pasó De un pico De 153.433 jugadores Pasó A números De tres Tres cifras Por aquí A los dos meses Se tiró así Todo Todo Un año Todo Un año Dando lastimica Dando lastimica Y al año siguiente 25 de junio De 2023 25 de junio Del año pasado Lo cierra Y dice Ya hemos probado Todo lo que tenemos que probar Volveremos Pues vuelven el martes que viene Hoy es miércoles El martes que viene Vuelve Multiversus PC All Gen In Ergen Y van a regalar A los veteranos Los que ya hubieran jugado A Se supone que era una beta Los que hubieran jugado A la beta El pase de batalla premium De la primera temporada Y algunos jornéticos Y si eres jugador nuevo Si completas el tutorial Se te activa un calendario De recompensas De 7 días Y eso te dará acceso A el personaje Bananaguar Y otros cométicos Vale Lo que tú me digas Vale Pero han presentado una cosa Y quiero conocer tu opinión Galletas Porque han presentado Esto Que se llama Rifts ¿Qué es Rifts? Rifts Es un modo PVE Cooperativo Y ahí lo veis Y que irá cambiando Cada temporada Y está hecho Para que hagas Cosas cooperativas Con la gente Lo baja Aquí este es el vídeo oficial Y me ha gustado mucho Porque aquí Esto La publicidad que llevan Bueno Meter una casa de tonterías Sí Pero mira Puede ser Que tengas que hacer cosas En equipo Que tengas que hacer Plataformas A ver si sale Mira Creo que al final Es donde mejor se ve Aquí tipos de Rifts Eso cada temporada Lo irán cambiando Y puedes jugar tú solo Ahí mira Eso Mira Ahí está Sí lo veo Esas tonterías Pues en teoría Eso lo traen Para que la gente Se anime ¿No? Y les Les Incentive A que jueguen el PvP Que claro Es donde ganan dinero Con los cométicos Claro A ver Te soy Sí Te rodeo O te soy claro No Esta es la solución Galletas Dímelo claro Yo creo que están Desesperados Porque no vuelva a pasar Lo que les ha pasado Con la beta abierta Porque En mi interior Algo me dice Que no tenían pensado Cerrarla Pero fue tan mal O sea Tuvieron Una Una entrada Muy buena Pero el bajón Ese No se lo esperaban Y cerraron Empezaron a maquinar A ver Que podemos hacer Para retener a la gente Y todas estas cosas Los Rifts Lo de El pase de batalla Es evidente Que es para Retener Esos jugadores Lo que no sé Si esto va a ocurrir Si Si los va a retener Eso Eso no tengo La pregunta No tengo la respuesta Yo Creo que va a retener Un poco Pero no todo Lo que les gustaría A ellos Y la cosa es que El juego ya va a salir Entonces No pueden chapar El juego Está un poco ¿Sabes qué pasa también? Que el 2X Chaos Se avecina Es Yo creo que es un competidor Directo A pesar de que el modo De juego sea diferente Porque este es más Plataform Fighter Más Brawler Y el 2X Chaos Es más un juego De lucha al uso Pero es competidor directo Porque es un 2 vs 2 Y es que Quieren que se juegue Que esté el aspecto social De jugar con alguien Entonces Están viendo Las orejas al lobo ¿No? Que se dice No sé si lo he dicho bien Pero A ver qué pasa A ver qué pasa Tienen que aprovechar Este impas De que no está El 2X Chaos Jugable Para afianzar Los jugadores Si no Si no los afianzan Se van al garete Pero Te lo digo ya Que se van al garete Y Y es Eso resumir No lo he podido resumir mejor Yo creo que es Básicamente Lo que os estoy diciendo Dice Chico Chin Es el modo historia Del Smash Bros Claro Porque es que No tenía modo historia Tenía solo training Y versus Y un poco más Aquí lo que quieren Es a los novatos Que se animen Y que te prueben Que es donde está la pasta Claro Los cosméticos Los pases de batalla Que claro Regalan el primer pase de batalla Si eres veterano Pero si eres nuevo Vas a pasar por el pase de batalla Valga la redundancia Que te dejes los diners Regalarlo a los veteranos El paso de batalla premium Primero De la primera temporada Es para decir No Que vamos a ser mucha gente Bueno Ya veremos luego Los que Ya veremos luego Los que Los que pasan por el dar Me corrige Y tiene razón TV Secta Dice Fue Jim Ryan Con el London Studio El de la foto Perdón Tiene razón No fue Microsoft El de Mira que foto me saco Con estos de London Studio De la semana Los tiro a todos Cosa que pasa Es complejo esto Esto es lo de Multiversus Y ahora llega el momento En el que os digo De En el corazón Gente Dale al boton Dale al botoncito Dale al botoncito Dale al botoncito Si te gusta el contenido Que estás viendo Pedazo de invitado Hemos tenido hoy Y además Las preguntas que le hemos hecho Súper interesantes Es que hace un jefe de actualidad Entre los juegos Que opina De las reviews Que opina De diferentes aspectos Ha sido espectacular O sea Oye Y ha dado mucho insight O sea Más flipado Lo del tráfico De la web Y todo eso Un insight De primera mano Que no siempre se tiene En todos lados ¿Cómo lo sabes? Dale al botoncito Dale al botoncito F No F No F No F Suscríbanse Ya sabéis Y también De paso Además de suscribiros Ayudaros a combatir Algoritmo En Youtube Este es nuestro canal de Youtube El de FullHP Y suscríbete Dale like Comenta Compártenos con todo Tu bloque de edificio Lo que quieras No no Pero dale Darnos a DVD Ayúdanos a combatir El algoritmo ¿Quiénes se han suscrito hoy? Bueno pues Se han suscrito Llevamos Claro está Hostia No lo he dado a grabar Buenas Al volver No lo he dado a grabar Bueno pues nada Ya sabes que toca A bajármelo A bajármelo Por desgracia Hostia que desgracia Pues ¿Quién ha sido? Cuberos Cuberos Habrá sido Grandes chavales Decía No creo que no Creo que ha sido Danifer Beg Se ha suscrito con Prime Muchísimas gracias Danifer Kakil Que le ha dado 5 suscripciones Josin Menudo embarazo 9 meses dejándolos en Prime Os veo en Youtube Y os escucho en Spot y Titanes Muchas gracias Josin Muchas muchas gracias A Bofis Dejo mi sub por aquí La boquita del just Te malo Os escucho en Youtube Para combatir el algoritmo de Youtube Un abrazo a todos Un abrazo a Bofis Y oh mami Un granito más Para este fantástico programa Pero dale A llamar a todos No me llegáis ¿Dónde está? Full HP Era un programa Claro por tu culpa Porque no le diste al botón Dale al botón Hombre Si no te lo queremos Hacerlo rico Nos vamos a morir Pobres Lo hemos asumido Solo es para Venir aquí Y charlar con vosotros De juegos Y también recordaros Que tenemos cuenta En X En Twitter Eso es Full HP Y os dejo de hecho La republicación Donde hablamos Con las instrucciones De las instrucciones Para tal Discord Que tenemos en Full HP Para suscriptores y patrones Y aquí está La referencia de membresías De Full HP 8 bits 16 bits 32 bits Y Master Race Master Race Ya sabéis A partir de las 16 bits Todos los días Antes de que comience el programa Os dejo aquí Unos minutos antes Un PDF con el guión El mismo que tenemos nosotros Con las fuentes Que utilizamos Para informarnos Vídeos que no podemos Por copiar de tu chat Y noticias Que no le da tiempo a dar Por cierto Me ha gustado mucho Cuando ha dicho Lo de las fuentes Guadalán Es verdad Que no tengo que confiar Ese lo tiene Manuel Es un imbécil Lo otro lo tenemos baneado Me ha parecido Acojonante Muy fuerte Al final ya sabes Donde vienen las cosas Luego Esto que lo quería traer De hecho Lo tengo Aquí Ahí está Es Una noticia De que la llevo arrastrando Unos cuantos días Y es la de Redfall Que creo que tú No la tendrás O a lo mejor Sí Redfall cumple su última promesa Ahí está Esa es la noticia Y es que Tras el cierre De Arcade Austin Muchos nos temíamos Que se parara el desarrollo El juego había quedado como tal Hasta luego Si te he visto No me acuerdo Pues no Dicen que estaban trabajando En el modo offline Que lo iban a sacar este mes Y así va a ser Va a formar parte De su Game Update 4 La actualización final Y traerá Un modo offline Para que no dependáis De los servidores Para jugar al Redfall Traerá vecindarios mejorados Sistemas de nido Y pausa En el single player No tiene fecha Pero que sepáis Que aunque los han despedido A todos Les han dicho Haced esto Y ya os vais luego Primero me agarras esto Y luego te vas Les han dado la prórroga Están en prórroga Y es Pero Están en prórroga Pero saben que van a perder Entonces es un poco Lo que queda Por los pocos jugadores Que quedan de Redfall La promesa Pero vamos Dicen sistema de pausa Hombre claro Si era online Y era multijugador No podías parar Puedes parar Puedes pausar en el WoW ¿Verdad que no puedes pausar en el WoW? ¿Verdad que no puedes pausar en el WoW? Pues lo mismo Pues ya sabéis Que va a tener Modo offline Luego tenemos Esta noticia que me gusta mucho Que es la que os he te ha ido antes La imagen Es esta Es la de Geoff Keighley Geoff Keighley Lo tenéis aquí Resulta que Ha dicho Ha dicho Geoff Keighley Que Al igual que Estrenó El año pasado Microsoft Que su conferencia En sus canales de Youtube En el resto de sitios No En el resto de plataformas No Pero en sus canales de Youtube Se podía ver a 4K60 Pues este año Ellos también lo van a hacer Hombre Y como Microsoft En el canal de Youtube De Game Awards Se podrá ver En la ceremonia de apertura Del Summer Game Face En 4K60 En el resto no Y gente que le haya pedido el CO Tampoco El CO stream Tampoco Pero yo si En su canal de Youtube Estará 4K60 No Lo veo En 1080 Y luego me lo puedo ver En 4K60 No No Directamente La emisión En stream En 4K60 Y ha dado Y ha dado una primera lista De los Ya digo Lo hablado con Razablan Decía No esto se irá ampliando De momento Esa es la primera lista Con los 55 primeros socios Presentes En el evento De la ceremonia de apertura De algún modo ¿Vale? Están ahí Está Playstation Mirad Está aquí La P De Playstation Está Playstation Está Riot Games La X de Xbox Sí Está Riot Games Está en la R Al lado de Razer El Proyecto Fíjate Amigo No sabemos Pero se rumorea A ver A ver Joder Así que veremos Si termina Está Boke Game Studio Veremos cosas Del Silent Hill El Silent Hill De De Japan Studio Este Tienes que seguir A Boke Game Studio Joder Hay gente aquí A la Purna Como nos gusta Pero ¿Sabes quién no está? ¿Sabes quién no está? Lo sé Porque los trono de la guión No está Nintendo Aunque eso Como que van a su bola No salen aquí De verdad Sí Eso no es Cambio con otros años Pero No está Square Enix Porque A ver Entiendo que no está Square Enix Porque harán sus Sus anuncios En su conferencia En otro día No entiendo Vamos Es lo que quiero entender No Yo lo que quiero entender Es que De momento todavía no está Pero ya lo confirmarán Claro Puede ser también Puede ser que Estén por confirmar Netflix Esa no es tu familia Ya ¿Os acordáis del Netflix Direct que hace todos los años El Bueno el primer año Estuvo allí De invitado El 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 Me quería morir Que cosa más Terrible Terrible 10 minutos Y lo quité Porque es que no podía ser Tampoco está el juego del Juster Porque le quedan dos años Que si no Bloober no está Micael Bloober no está No Pero Pero Bloober no es Bueno no Es No pero No es de No es de No es de Xbox Pero lo anunciaron Pero aquí no Podrías Bloober ¿No? Aquí podrías Ni Bloober Ni Konami No está ni Bloober Ni Konami Aquí hay distribuidoras Y bueno Distribuidoras y Estudios Porque Bokeh es Estudio No A lo mejor O está por confirmar O a lo mejor no sale Sale Hildor Make Porque si no está Ni Bloober Ni Konami Ya me dirás tú Curioso A lo mejor se va actualizando Pero que lo sepáis Que ya Ya quedan apenas Tres semanas Para que llegue Navidad Has pedido los regalos Ya he pedido los regalos ¿Cómo me voy a pedir los regalos? Casi acabando mayo A mitad de año ¿Qué va? No lo sé Pero no has pedido los regalos Para junio ¿Para junio no has pedido los regalos? Yo he pedido Civilization 6 Pero que salga bueno Que no sea Que no sea lo que es ¿No? No El 1, 2, 3, 4 y 5 Salieron bueno Porque el 6 no iba a salir mal No iba a salir mal Pero quiero un 6 ¿No has pedido nada Para estas Navidades? ¿Para estas Navidades? Para estas Navidades Navidades videojueguiles ¿Es que quieres noticias Del 2KO este junio? Es eso Eso De verdad Que lo único que quiero De verdad es eso Y bueno Si me apuras El remake de Metal Gear Solid Delta De Metal Gear Solid 3 Fecha ¿Quieres fecha? Fecha Quiero fecha ya Que ya va tocando Que ya va tocando leñe Bueno No sé No sé No sé cómo estará No sé cómo estará Van a sacar el 7 Es tan bueno que se salta el 6 Puede que sea así Chicos Puede que sea ¿Has visto Total War de Star Wars? No Y tú tampoco Ángel ¿Qué cojones me estás diciendo? He visto la noticia De que se dice Que Total War va a hacer un Star Wars De hecho mañana traeré Los Mañana quiero traeros Yo podría hacer el programa de FullHP Solo de rumores De lunes a jueves Ah no Pero es eso lo que queremos Es eso lo que queréis Gente del chat ¿Queréis un programa solo de rumores? No creo que lo queráis Sin desmerecer la fuente De la que dice que Se viene un juego de Star Wars De Total War Sin desmerecer eso Podría hacerla tranquilamente La noticia de que se viene una PSP nueva La noticia de las especificaciones de la Swiss 2 Podría hacerla de rumores Gente No por favor Bueno Pues por eso los Mañana los traeré en plan de lunes Mañana me guardo 5 o 6 Y los traigo de lunes A para que nos ríamos ¿Vale? Luego quería traeros esto Y Ya nos vamos a marchar Que ya son los 18.08 Lo que pasa es que no sé yo No sé yo a ti si te Si tú te Es lo de PC Fútbol A mí Ya te deja un poco A mí me pillas mal Con el PC Fútbol Pero a ti te gusta Tú puedes Ya TNGs es boomer Porque además el programa Claro Creo que he entendido que el juego además Se inicia en ligas de los 90 Está Ferrer ahí ¿Te acuerdas de Ferrer? No De Ferrer De Ferrer a Ferrer No me acuerdo Sergi Ferrer ¿No te acuerdas de los laterales que tenía en el Barça? Sergi Ferrer Espera Sergi a la izquierda Ferrer a la derecha ¿No os acordáis? Del PC Fútbol ¿Eh? El PC Fútbol 8 ¿No os acordáis? Rivaldo con V Rivaldo con V Que fichó el Deportivo de la Coluña Y el año siguiente estaba en el Barça Y a los 2 o 3 años fue a Italia Porque la Valencia es El Koeman ¿No te acuerdas tampoco del El Chapi Ferrer Le decían De Koeman sí Y de Prozineski ¿Te acuerdas? De Prozineski Sí Pero me acuerdo por el anuncio este que hicieron De que se rompía De no sé No sé Que anunciaba Que era de cristal Y hacían la coña Como que El Proziquito El muñeco ¿Te acuerdas? El Art Y Lenón De Rivaldo Metió En una Bueno Hoy en día sería malísima Pero en una mala liga Metió al Barça En Champions Arrebatándoles El puesto al Barça Al Valencia Perdón Me acuerdo yo Yo del 97 Solo me acuerdo Del Jardín de Infantes Eso del 92 Y me acuerdo De varias cosas Porque también A posteriori Me han Hablado de O me he enterado de El Piojo López Menudas tundas Nos daba El Piojo López El Piojo López El dragón Ilie No La cobra Ilie El dragón Era Ken Izares El perro Leandro ¿Se acuerda cuando ficharon El perro Leandro? Nos pegaban unos pasones En Mestalla Y en el Camp Nou Yo me acuerdo Llegaba a la universidad 100 personas Era Yo Yo Otro yo Éramos del Barça El resto del Valencia Madre mía Nos daban Bueno Y 3-4 del Madrid Nos daban palos ahí Se nos reían En la puntisima ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te han meado? ¿Te han meado? El perro Leandro en la cara Literalmente ¿Te han meado? ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba El entrenador italiano Ese tan bueno Que tenía Valencia? ¿Cómo se llamaba El entrenador De aquel Valencia? Gente con el pelo así Hacia arriba ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Ranieri Ranieri Sí, sí, sí Vale, vale De hecho Luego eso fue al Atlético de Madrid ¿Verdad Ranieri? Es verdad Le salió bueno a ese chico Stoikov tenía una mala hostia Stoikov es mítico Y lo conozco Porque además Me gustaba Por eso Porque era carismático Tenía mucho carácter Stoikov La imagen ¿Verdad que se tiene una imagen Una foto Fumando un puro Sí, sí Esa es mítica Es mítica Y el Pérez Me acuerdo El Pérez Tenía una cuchara No tenía una pierna izquierda Tenía una cuchara La sopa se la comía Con la pierna izquierda Era exagerado Ese tío era virtuoso Para que no lo he fichado Madrid Oye Micaela ha sido rando Aunque tiene que ver Con fútbol A ti el anime Te gusta Ni te va ni te viene No te da igual Yo soy otaku Yo no me ducho en tres años Tú eres otaku No te duchas ¿Blue Lock la has visto? No Pues deberías verla Si te ha gustado el fútbol Tienes que verla Y aunque no te gustas el fútbol Tienes que verla también Es muy buena Es muy chula ¿Tú has visto Jujuy Hakuza? No Mientras Me confundo No No era de la noventa He visto ocho capítulos Y la dejé Pero estoy pensando En retomarla No la dejes Porque todo el mundo dice Que está increíble Pero la dejé Por no sé qué Primera temporada Película Y segunda temporada Sí Sí, sí Pues Va Me la miraré cuando pueda Jujuy Hakuza Y yo me veré Blue Lock Yo me veré Blue Lock Míratela De verdad Yo creo que te hará gracia Es bastante Además tiene un montón De referencias A jugadas Míticas A jugadores Está muy bien Jujuy Hakuza Es horrible Bueno Magua Hasta aquí hemos llegado Fue bonito conocerte Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Un baneado Y encima es VIP ¿Quién ha hecho VIP a Magua? ¿Quién ha hecho VIP a Magua? No puedo reparar este error Un VIP Barra un VIP ¿Te imaginas? Que un VIP Le baneo para siempre Bueno El PC Mobile 8 Decía Que me había ido Este juego Iba a llegar en diciembre de 2023 Como PC Fútbol 2024 Luego dijo No es broma Llegamos el 30 de abril Y esa vez como PC Fútbol 8 Ah guay Que guay Bueno vale El 30 de abril no llegaron Pues al 17 de mayo Que guay Que guay 16 de mayo Podéis saber No ha salido El 7 de junio es 7 de junio Acorda El 7 de junio Cuando sea 7 de junio O 8 de junio No os preocupéis Traemos la nueva noticia De que se vuelva a retrasar No pasa nada Como dice Cospa Pues uno queda máximo Solo van Pues no queda No queda PC Fútbol 8 Solo Solo Promesas Promesas Varios errores De última hora Achacan Desde el estudio Que no No lo hemos hecho Por profe Una lástima ¿Es porque es muy grande El proyecto? A ver Tengo entendido A ver Sin faltarle Pero iba a decir Son 4 matados Pero no son 4 matados Son gente Que ama el fútbol Que lleva una web Y se ha puesto a hacer un videojuego Y puede que les quede grande Incluso dentro De lo que intentan hacer Exacto Eso es lo que Pero lo Lo desconozco La verdad es que lo desconozco A ver Huele mal No sé si habrá maldad Pero Es porque es muy falso el proyecto Joder No llegan No llegan A ver Es muy falso el proyecto Ellos pidieron dinero La gente les acusó De que robar Y ellos devolvieron el dinero No creo que su intención sea robar Creo que llegan donde llegan No sé cuántos matados Son 6 Un día digo No estoy muy al tanto de la historia Pero creo que no hay maldad Pero me puedo equivocar El amo me hizo VIP Ya pues Para los mayores ¿Qué le haría esto al amo? Le ha liado, eh Hasta aquí fue un HB Por el gente Nosotros vamos a marchar Y vamos a hacer la miniatura Ay, le tendría que haber dicho A Razabrando Hacer la miniatura Haberla hecho antes, claro Pues tenemos que hacerla Con ¿Puedes hacerla con el Koji Man? No, ¿no? No Con un putísimo Bueno Con una Con una Imagen en negro ahí Pues es lo que hay, ¿no? Supongo ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Ahora Ahora sí lo veo ¿Qué hacemos? No sé Estaba intentando mirar Qué clase de cara Está poniendo Koji Man Pero es una Es que es Cara Cara de Cara santa neutra, eh Es neutro totalmente Sabes Ponemos una cara neutra A cámara No sé Como Como si estuviéramos Llevando un tractor Con una leve sonrisilla Eso Con una leve sonrisilla De que estamos disfrutando Así Hacemos así Hacemos así Como si hubiera un volante Un volante grande Esa va a ser la miniatura Ahí está Esa va a ser la miniatura ¿Qué queréis? Hacemos Hasta aquí FullHP por hoy Aquí tenéis a nuestros guapos ¿No? Guapísimos patrones Algunos hasta se acero Y decir algo más ¿Tú qué tanto deberías decir? Me atrevo a decir Que son apolíneos Vuestros patrones Apolíneos No lo dirás eso De ningún otro patrón Más que un FullHP Los guapos y apolíneos Que son sus patrones Ahí lo dejo La pregunta del día va a ser La había visto antes Y digo Le debíamos de hacer Te lo tendrías que haber dicho Porque tú ahora me lo recordarías Pues sí Me lo tendrías que haber dicho Porque era una buena Era una plan de Vale Te pregunto ¿Era del Hellblade? ¿O era del X Defiant? ¿Era por ahí? Eso lo estoy mirando Pero no iba por ahí Era Era Ay no me acuerdo ¿Del Final 9? Era una parida tío Era una parida Ya no me acuerdo Ah no me acuerdo Pero bueno Como la Noticia más o menos del día Puede estar o no Clara La pregunta es ¿Alguna vez jugado al X Defiant? Este Call of Duty gratis De Ubisoft ¿Alguna vez jugado? Está guay ¿Vale la pena? ¿O se va a desinflar? Como tantos de Ubisoft Que acaban desinflando ¿Vale? Porque Razablan dice Que esa güey ¿Lo habéis jugado? Contadme Contadme En el chat Ni con tus manos Bueno pero ¿Alguien habrá jugado? ¿Alguien habrá jugado? Dice pues oye Pues no está tan mal Ponedmelo en los comentarios Que a mí esas cosas Me interesan mucho Y nada Hasta aquí fue un HB para hoy Me ha acompañado Arrobita Galletas de FGC Y Arrobita Razablan Lo voy a poner en el chat Porque creo que lo he puesto poco El enlace De Razablan Está aquí Lo voy a poner Nos ha acompañado Razablan Como lo veis ahí Jefe de actualidad En 3D Juegos Poca broma Poca broma Ya va a ser un clásico En eSports Pero como sois muy jóvenes No lo conoceréis Pero Oye Desde aquí muchas gracias A Razablan Sabiendo que tenía faena Me paso Luego un viaje A las 6 de la mañana Pobrecito Pobrecito Muchas gracias Y nada Yo he sido Mira Daxofon Regalas 10 Regalas 10 suscripciones Muchísimo Sobre la bocina Sobre la bocina Bien Llega tiempo Jejeje Muchas gracias Daxofon Muchas gracias Entre Entre Aquí ni tú salváis el día Porque el resto Son unos muermos Al resto Me apetece Mangua Porque Mangua está suscrito Si no A ver Porque si no lo baneo Está suscrito No Si está suscrito Está suscrito Desasarvado La habrá tocado A ver que se la habrá regalado Pobre Mangua Bueno Gaeta Yo soy Seguidnos en X Y nos vemos Mañana Raider.tv Barra Es por Maníacos 17.00 Chao 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 Chao